El señor Darío Bueno, para todos los docentes, también el docente, obvio Es el labor de los sueños, déjame entrar Es el labor que levanta las manos para bailar Ay, chinita, no soy, vamos pa' Lichucruz ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no Si el labor de los sueños hace me bailar Pero hace me bailar, pero hace me bailar Si el labor de los sueños hace me cantar Pero hace me cantar, pero hace me cantar Es el labor de los sueños Es el labor que levanta las almas Para cantar, para cantar Y aunque sea muy tarde, siempre quieres copiar Ay, chinita, no llores, vamos pa' Lichucruz ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no Ahora sí la palma Si el labor de los sueños hace me bailar Pero hace me bailar, pero hace me bailar Si el labor de los sueños hace me cantar Negro hace me bailar, pero hace me bailar Si el labor de los sueños hace me bailar Negro hace me bailar, pero hace me bailar Si el labor de los sueños hace me cantar Pero hace me bailar, pero hace me bailar Pero hace me bailar Se el labor de los sueños hace me bailar Gracias.